Bienvenidos en este lunes 2 de septiembre. Están ustedes en Canal San Roque Televisión para tener un avance de lo acontecido en nuestro municipio sanroqueño. Visita a las guarderías del Casco y Puente Mayorga con el inicio del curso escolar. Limpieza del Plan UNET este lunes por Puente y San Roque Casco. El Ayuntamiento destina 25.000 euros a las becas de infantil que pueden solicitarse desde el día 9. Nuevo éxito de público del ciclo Cine de Verano este fin de semana. Finaliza en Torro Guadiaro la campaña de reciclaje de playas para niños. San Roque celebra este miércoles un taller con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual. Buen ambiente en la noche del sábado en la fiesta ibicenca de Puente Mayorga. MB Polo se hace con la Copa Hora de Alto Handicap en un muy disputado partido contra Brunei. Prometedor debut del Club Deportivo San Roque en tierras unubenses ante el Are Aroche Club de Fútbol. Presentados los equipos del Club Deportivo San Bernardo. Y lo que han escuchado es tan solo un apunte informativo que puede ser ampliado en nuestras páginas en internet. www.sanroque.es www.multimediasanroque.com Y en nuestro canal en Youtube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!